Hola, soy Ana Polo y estoy en mi cama, en mi habitación. Aquí es donde duermo, pero ahora no voy a dormir. Ahora tengo aquí una persona que es activista y artista y la voy a entrevistar. Ella es Sinteta. Hola Sinteta. Hola. Estoy contenta que estés aquí porque creo que vamos a hablar cosas muy interesantes. Qué guay. Pero bueno, primero te pregunto, ¿qué tal duermes? Pues yo la verdad que duermo muy bien. Qué suerte, hija, porque yo para nada. ¿No? No, me cuesta, pero bueno, la vida. Sí. ¿Y te acuerdas de lo que sueñas? Nunca. ¿Nunca? Claro, porque duermes muy bien. Nunca. De pequeña sí, pero tenía sueños súper dolorosos. ¿Ah, sí? Sí. Del rollo que pensaba que me perdía por la montaña, como que mi padre se hacía daño. Yo creo que eran como miedos, ¿sabes? Que estaban ahí. Pero ahora es que... Tú me preguntes la última vez que me acuerdo de lo que soñé. Es que no me acuerdo. Yo cada día... ¿En serio? Me acuerdo de los sueños. ¿Y qué sueñas? Luego se me olvida. Pues el otro día soñé que tenía un perro y me había olvidado de darle de comer. Vale. Y estaba el pobre y yo estaba asustada porque digo, este perro está enfadado conmigo y me va a hacer daño. Y entonces pensaba, le voy a dar el perro a alguien para que me lo cuide y yo me cojo otro. Y luego pensaba, no, 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 no puedo hacer eso. Y me responsabilizaba. Y le empezaba a limpiar todo el habitáculo que tenía. Era como que estaba en una habitación y me había olvidado de él. ¡Wow! ¡Qué fort! ¿Tú eres artista? Sí, soy artista. Y artivista. Sí, artivista. En tu Instagram. ¿Qué es eso? Bueno, para mí es como, bueno, hacer activismo a través del arte, ¿no? Está claro, ¿no? Se entiende como el concepto. Sí, como el nombre indica. Sí. No, pero para mí es como utilizar el arte, ¿no? Como una herramienta de transformación, ¿no? Y de política, ya sea a nivel personal, contigo misma, con lo que puedes hacer para ti, como también colectivizar eso. ¿Y cómo empezaste con lo de...? ¿Pintar cuerpos? Sí. Pues empecé, mira, ahora hace tres años. Tres años solo, ¿eh? Sí, solo, sí, sí. Y empecé conmigo misma. Yo hace tres años estaba viviendo en Madrid, en la Latina, porque me fui a terminar allí la carrera. Y, bueno, pues tú te piensas que estás muy bien, ¿no? Con la vida, en plan, wow, súper, y te vas a una ciudad sola y se te cae como el mundo encima. Y a mí me pasó un poco con todo el tema del cuerpo. Y en Madrid fue como un sitio en el que empecé a pintar muchísimo más. Y empecé como a expresar muchísimo más. Y un día, es que la gente me pregunta, ¿cómo pasó yo? Ni idea. Como que cogí las pinturas y me pinté el cuerpo. Me acuerdo perfectamente, ¿eh? Porque me pinté las estrías, porque aparte yo tenía unas movidas con las estrías. Y de esta cosa que, dices, algo tan simple, pues empezó allí. Claro, porque tú haces talleres donde van mujeres, ¿no? Sí, donde vienen mujeres e identidades y sientes. Y sí, hacemos un trabajo con la pintura, ¿no? Con el cuerpo como una herramienta un poco de empoderamiento y también de cuidado. A mí me gusta mucho lo que se genera, ¿no? Como al principio todas en un círculo, como la vergüenza ahí, como todos los nervios. Y al final, pues todas pintadas como ahí, como tan 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 tranquilas. Es como siempre les hago la comparación, ¿no? Las que vienen de, ¿recordáis hace cuatro horas cómo estábamos y cómo estamos ahora? Muy libres, ¿no? Al final. Súper libres. Bueno, claro, además, al pintar el cuerpo, ¿no? Es como, claro, estás notándolo, estás como sintiéndolo mucho más. Sí, y es muy relajante. Quizá te agobia mucho, ¿no? Coger una hoja, un folio y pintar porque dices, todo blanco, ¿no? Y el cuerpo es muy diferente. Porque al final se mueve, no está quieto. Hay formas, ¿no? Ya hay como pistas por donde cogerte. Exacto, por donde ir, sí. Las formas del cuerpo la gente juega, ¿no? Ahora por aquí, ahora por allí. Y no te mueves. Ay, o sea, no pasa nada. En plan, porque es un movimiento, ¿no? Entonces es muy guay. Bueno, y también coger cosas como que, ¿no? Que son, tradicionalmente nos han impuesto, que son malas, feas, que se tienen que tapar como estrías, cicatrices, ¿no? En general cuerpos no normativos, pliegues, zonas fofas y tal. Y convertirlas en algo bonito, ¿no? Exacto, sí. Que al final es que esto está en los cuerpos. O sea, hay pelos, hay plegues, hay manchas, hay pecas, hay todo. Entonces es como, ¿cómo a través de esto, del pintar y cómo hacer este cambio de mirada? Claro, para no juzgarnos tanto, ¿no? Exacto, porque muchas veces como que a nosotras mismas, ¿no? Sí, sí. Ese machaque, ¿no? Yo creo que no hay mujer que no esté continuamente juzgando su cuerpo. Y no, hasta las más normativas, no están contentas. O sea, Naomi Campbell creo que dijo que hasta los 40 no se sintió guapa y bien con su cuerpo. Naomi Campbell, que objetivamente no, era como una super top model. Claro, y a mí me pasa, que yo hago este activismo, ¿no? Pero yo tengo conflictos. Entonces, es como es una lucha para mi diario también, ¿no? Entonces, que tú has hecho un libro que se llama precisamente Habitar el cuerpo. Habitar mi cuerpo. Me acuerdo perfectamente el día que estaba con las editoras y cómo lo vamos a llamar tal. Y yo les dije, a ver, es que para mí hay algo muy importante que es el habitar, ¿no? Y yo dije, yo creo que tiene que llamarse así. Y dijeron, wow, ¿no? Como súper guay el momento ese. Pero sí, ¿no? Como la sensación de habitarme, que para mí ha sido lo que he conseguido con el proyecto. Decir que me habito, ¿no? Bueno, y esta cosa como de reconquistar tu cuerpo, ¿no? Totalmente, reapropiarte de él, ¿no? Que al final te han metido tanto en la cabeza que es un objeto, que el hecho de habitarlo es lo que lo convierte en cosa viva, ¿no? Sí, sí, el reapropiarte de él y de todas las cosas que hay en él, ¿no? Sí, además, una cosa que me gusta mucho es que visibilizas mucho el ciclo menstrual, la regla, la sangre. Sí, sí. Que me parece súper importante también. Sí, sí, lo dice. O sea, es muy gay porque lo muestro como mucho y la gente como, ¡ah! ¿No? Es como... Te dejo de seguir. Sí, 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 sí. Pelos y menstruación... El horror. Cuando cuelgo un post que salen pelos y sale menstruación, es como la gente se va. Sí, de hecho, el otro día estuve, mira, hace una semana fue, estuve en la facultad, en la Complutense de Madrid, en la facultad de enfermería, dando un taller, ¿no? Unas jornadas, que era un poco autocuidado a través del arte. Y les hablé un poco del ciclo menstrual, ¿no? Y les pregunté un poco si conocían el ciclo, las fases... Y no conocían las fases. No, no. Pero es que no nos cuentan nada. No nos cuentan nada. No nos cuentan nada. En el colegio nos explican el sistema reproductivo, tal, pero no te cuentan por qué procesos pasa tu cuerpo cada 28 o 30, dos días, porque no siempre son 28. Total, total. O vas al médico y le dices, no, es que a mí, yo por ejemplo tenía reglas que me venían, pues igual cada tres meses, un año solo tuve la regla dos veces y el médico me decía, es normal, y yo pensaba, es que no puede ser normal y no lo es, o sea, tu cuerpo te está diciendo algo ahí, pero claro, como no te vas a morir de eso y no es una enfermedad, pues te dicen que es normal, pero hay un desajuste. Hay un desajuste. Sí, a mí me pasa, yo de que estamos 2020, ¿no? Sí. Año 2020. Mira, yo hace cuatro años que empecé a utilizar la copa y fue allí, ¿eh? Cuando empecé a, como, qué es esto, qué hay aquí, qué no, cómo. Bueno, porque además cuando te empiezas a poner la copa te deja de dar asco la sangre, ¿no? Sí, sí. Cambia el paradigma, totalmente. Entonces te das cuenta también, ¿no? De la cantidad de sangre que hay, de qué tal, te vas conociendo porque con ella vas conociendo ahí algo. A mí me pasa mucho ahora que identifico mucho cómo estoy. En plan, yo, yo, ayer fue mi último día menstruando y yo ya me he levantado como, guau, estoy en tope. Qué suerte porque yo estoy premenstrual y estoy que no me soporto. Bueno, es como, socorro. Sí, sí, a mí me cuesta ir a premen. Sí, pero bueno, también es como te das un poco de tregua, ¿no? Exacto. Porque si sabes que, ah, vale, es que estoy premenstrual, dices, bueno, pues, sí, igual estoy un poco más loca o más susceptible, pero bueno, me... Y que está guay como saber, ¿no? Dónde estás para decir, vale, me permito también, ¿no? Estar aquí. Sí. ¿No? Para mí es súper importante con el trabajo, ¿no? Como, vale, estoy premen, voy a estar premen aquí. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué no? Claro. ¿No? Como poder un poco tu rutina, ¿no? Como, al final, como cuidarla un poco sabiendo eso, ¿no? Sí, adaptarla y en la semana que sabes que no vas a tener tanta energía, pues no ponerte tantas cosas si puedes. Sí, sí, total. Y es cuidarte, claro, es lo que decimos, ¿no? Sí, sí, cuidarse, sí, sí. ¿Qué más te quería preguntar? Ah, porque vi que hace poco publicaste un post hablando de la ansiedad. Sí. Y de las redes y la ansiedad, ¿no? Temón. Sí. Temón. Por eso te quería preguntar. Sí, 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 es un temón. A mí me ha pasado mucho, ¿no? Que el año pasado estuve como, fue un año un poco duro. Y me ha generado muchas cosas a nivel personal que a nivel creativo también como que le ha afectado, ¿no? Porque yo he parado mucho, ¿no? He estado como cuatro o cinco meses de que no me salía a pintar, ¿no? Entonces eso me generaba una angustia que flipas. Porque pensaba mucho en las redes, ¿no? Porque en la productividad de tener de subir un post y pum, pum, pum. Y tú si miras mi Instagram en los últimos seis meses hay cuatro posts. Y claro, entender que estas cosas pueden pasar es algo que estoy aprendiendo, ¿no? Es decir, es que yo no voy a estar a tope, ¿no? Siempre. Y todo el tema de la ansiedad es un temazo, ¿no? Porque, bueno, el tema de la salud mental. O sea, es como, por un lado las redes te dan la vida en el sentido de que te dan visibilización, ¿no? Te ayudan a que un montón de gente conozca tus talleres, tus proyectos, tu arte. Pero por otro lado es como que te quitan la vida también porque es este ansia, ¿no? Sí. A mí me gustaría mucho terminar el año dejando más las redes, ¿no? Porque yo cada día entro a Instagram. Sí, sí, claro. Bueno, yo a veces me lo borro, la aplicación. Y al día siguiente me la bajo otra vez. Yo me borro WhatsApp porque me agobio. Pero Instagram no, ¿ves? Yo siento que soy en redes, o sea, como que genero mucho pero que tampoco consumo mucho. En Instagram no. Al revés. Tú al revés. Estoy todo el día mirando y no publico casi nada porque me da pánico enseñar cosas de mí. Es justo al revés. También terrible porque estás viendo la vida de mucha gente, comparándote y no estás tampoco, por eso me la borro, porque digo, ¿ahora qué? Estoy aquí una hora viendo la vida de la gente, que me va a parecer mejor que la mía, claro, evidentemente, porque estoy aquí tumbada en mi cama, ¿no? Y ahora mismo pues la perspectiva no es muy buena, pero... El otro día pensaba, ¿no? Que para mí una de las cosas más difíciles del feminismo, aunque igual puede sonar mal, pero es la sororidad y el no compararme y no competir. Sí. ¿No? Sí. Sí, sí. El compararnos, ¿no? A veces. Y es verdad que es algo que últimamente como que no me pasa mucho. Ah, qué bien. Sí. No sé cómo me ha pasado mucho, la verdad. Pero no sé cómo, pero se fue. Yo creo que me ha ayudado mucho el generar redes con artistas y aprender de ellas. La semana pasada inauguramos una Expo, aquí en Barcelona Colectiva, y éramos muchas y nos desvirtualizamos varias. Y fue como, qué guay, tía, parecía que te conociese un montón, ¿no? Y como lo que se genera es tan potente. Bueno, claro, como estamos todo el día en este mundo virtual, a la que notamos algo real, ¿no? Claro, es un subidón de energía, ¿no? Sí, 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 total. Pues Ana, te he traído una cosa. ¿Ah, sí? Sí. A ver. ¿Qué cosa? Mira. ¿Es tu libro? A ver, no sé. A ver. Bueno, rompo el papel, ¿eh? Sí. Sí, es tu libro. Muchas gracias. Espero que te guste. Seguro que sí, que me va a gustar. Qué bonito. Además tiene relieve. Sí, tiene relieve. La portada es muy guay. Es gustoso de tocar. Lo recomiendo. A nivel táctil. Muchas gracias. No, a ti. Qué guay. Gracias. 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 Gracias.